Hugo, aquí una pregunta pertinente podría ser, ¿quién habrá recomendado a Ucrania dar la idea, dar la impresión de meterse con Transnistria? Mira lo que dicen estos analistas allá en España, y esto pues lo cambia todo. Entonces, con esto de Transnistria, si de verdad se está produciendo esto, ¿quién está diciéndole a Zelensky ataca a Transnistria o se le ha ocurrido a él? No, esto tiene que ser por parte de los americanos, obviamente. Es decir, esta guerra durará hasta que los americanos quieran, en el sentido de que si los americanos dejan de suministrar armamento a los ucranianos, los europeos iremos como ovejas detrás de ellos. Y se habrá acabado la historia. Lo que pasa es que los primeros que han dicho que bajo ningún concepto le van a dar la victoria a Rusia son los americanos. Quien ha dicho claramente que no está dispuesto a que Putin se anexione en un solo metro cuadrado de Ucrania son los americanos. Zelensky, el pobre hombre, está ahí y, vamos a ver, ahora mismo, económicamente Ucrania es un país fallido. No son capaces ni siquiera de comer, porque no son capaces de producir absolutamente nada en la situación en la que están, si no es con la ayuda internacional. Si Ucrania de verdad se mete en Transistria, sería realmente, desde el punto de vista de la opinión pública interna rusa, sería un gran sheik, venían los franceses, para Putin. Porque además sería, oiga, y como consecuencia de este conflicto que hemos iniciado, en vez de ayudar a nuestros hermanos, que los llaman así, a nuestros hermanos de Transistria, les hemos metido todavía más en un... lo que llevaría a Rusia a incrementar su esfuerzo bélico, ¿vale? Porque ahora ya tendría un doble objetivo. Bueno, es una excusa clara, ¿no? No es descabellado. Y ese efecto que he hablado yo antes de decir, es que estamos motivados, que el ejército ruso está desmotivado, le acabas de dar algo para que esa motivación se incremente, aunque no sea más que un poco. Desde luego yo, y sobre todo, cuidado, para intentar... Estamos también intentando llevar a la calma, ¿eh? Con todo esto ha salido ya Maya Sandu, precisamente, en un comunicado, diciendo que cuidado con esto y que tranquilidad, porque Ucrania no ha desmentido esto que se estoy diciendo. Cuando estamos hablando de armamento nuclear, hay de dos tipos. El que todos pensamos que la bóva, guay, destroza todo, y el uranio poco enraquecido, el sucio. Por lo tanto, y es el mismo. Es decir, lo que pasa es que es altamente destructivo, deja la zona de Chauncristo, pero no sale la televisión con un hongo. Claro. Apartar la mirada de determinados focos de lo que es el conflicto. Y sí que es verdad que Moldavia tiene un problema territorial con Transistria. Ucrania tiene un problema también con Transistria, porque en la retaguardia tiene, como hemos comentado, una brigada acorazada rusa. Y por otro lado, Rusia también tiene un problema porque no ha conseguido llegar y enlazar con esa parte de Moldavia a través de Ucrania. Pues ahí está el análisis, mi querido Hugo. Dicen, no es descabellado pensar que Ucrania va a atacar a Moldavia porque le daría a Rusia donde más le duele. Hay poco menos de dos mil efectivos rusos, pero desde Naciones Unidas, desde el año 2021, le están exigiendo a Rusia que saque a sus hombres de Transistria. Pero en Transistria, pues el ejército, el batallón número 14 del ejército ruso dejó arsenal militar de alto calibre. Y Rusia dijo, permítanos estar acá hasta que logremos encontrar el mecanismo para sacar nuestro armamento, pero no se puede por Ucrania porque desde 2014 están en broncas por Crimea. Y Ucrania es el que le tendría que dar permiso de salir, pues por territorio ucraniano, al Mar Negro. La otra era salir por Moldavia, que está en problemas con Transistria, y luego pasar por Rumania, que lo tiene vetado a Rusia por las sanciones. Entonces, dice Rusia, Naciones Unidas me exige desde 2021 que saque a todos mis soldados, pero ni Moldavia ni Rumania me autorizan y con Ucrania estamos en guerra. La tiene complicada, pero dicen estos analistas, Estados Unidos ya dijo que no tendrá la victoria de Rusia en Ucrania, y una manera de desconcertarlos es atacando a sus soldados en Transistria. ¿Cómo ves? Qué complejo, ¿no? Sí, bueno, dos cosas interesantes. Primero, este medio español, primera vez que escucho analistas que directamente mencionan a Estados Unidos, bueno, dicen americanos, pero bastante libres del mainstream de todo Stanistán, ¿no? O sea, primero, plausible eso, que estos dos señores analistas sienten libertad de poder mencionar algo. No sé si los habrán atacado en redes, como puede pasar, ¿no? En Europa, cuando tú hablas sobre algo a favor de Rusia y algo tal vez en contra de Estados Unidos, ¿no? Guau, primera cosa interesante. Vi un comentario de alguien que mencionaba sobre la lengua que se habla en Transnistria y también en Moldavia. Hay que mencionar que Rumania, que está al lado, a la par, que también se habla romano en la parte de Moldavia frontera, hay que decir que se llama Rumania porque ellos se consideran de origen latino, de origen romano, ¿no? Y tienen un orgullo muy fuerte en ese territorio de decir que son de origen latín. Entonces, el lenguaje, cuando mencioné el tema de que se les prohibía a los de Transnistria escribir o utilizar el alfabeto gaélico, o creo que se dice gaélico, o la lengua eslava, el alfabeto eslavo, es porque en Rumania se utiliza el alfabeto de nosotros, el latín, el A, B, C, D, ¿no? Entonces, es distinto. Entonces, eso también complicó mucho el tema educativo porque si te sancionan después de salir a la Unión Soviética, de repente le dicen a todo el mundo, si nos dijeran a nosotros mañana que está prohibido que hablemos castellano, nos acaban. O sea, sería muy difícil y eso obviamente provoca violencia, provoca agresión, provoca... Ya es una agresión prohibirte hablar tu lengua materna, entonces provoca que estas condiciones se agravan, se complican, ¿no? En primer país. Sí, Transnistria es el país que no existe, pero que hay que visitar. De France 24. Hay que decir que en el 91 se da un referéndum, ¿no es cierto?, en el tema de elecciones para estos territorios, y si bien es cierto, Moldavia en su constitución tiene la ley de, o sea, se asume en sí mismo como un país neutral, un país que renuncia de manera soberana pertenecer tanto a la OTAN como también aliarse, ser parte de la alianza de protección recíproca que tiene Rusia con varios países de la ex Unión Soviética, es en territorio neutral por excelencia, como tenía que ser Ucrania, una zona de amortiguamiento entre estas potencias, estos monstruos que se están queriendo enfrentar ahorita, que ya están buscándose de hace mucho tiempo. Entonces, es querer escalar más la situación en territorios que todavía están en supuesta paz, no han entrado en caliente, pero siguen en la Guerra Fría. O sea, hay que decirlo y mencionarlo. Seguimos en la Guerra Fría en Transnistria, en Moldavia, en Ucrania, en Bielorrusia, no lo sabíamos, pero seguimos en la Guerra Fría. Nos engañaron cuando hicimos el programa sobre Gorbachev cuando muere, estuvimos hablando sobre este tema, pero vivimos en un engaño semiótico en el que nos dijeron por Fukushima y todos los demás que empezaron a publicar después del 91, se acabó, ya no existe, ya no. En las escuelas, Gorbachev dijo que ya no, ya no existe, ya no hay, pero es falso completamente. Estuvimos siempre todo el tiempo en una Guerra Fría y esta Guerra Fría volvió a entrar en caliente, esa es la realidad. Y creo yo que aquí es difícil poder determinar a quién puede beneficiar más el estallido del conflicto en Transnistria o en todo Moldavia, ¿no? Porque esos analistas, al final uno de ellos menciona y dice, no sea, que me parece que lo dijeron, no sea que esto sea el pretexto para que Rusia entre por el mar Caspio, perdón, por el Mar Negro, y que definitivamente haya una salida al mar, o sea que ya se va, perdón, que la parte todavía ucraniana que tiene salida al mar, los puertos que todavía están en, sea el pretexto ideal para que completamente Ucrania pierda el territorio que todavía, Odesa específicamente, deje de ser ucraniano y sea prácticamente controlado o dominado por Rusia. Pero ahí se equivoquen en una cosa, Estados Unidos, Reino Unido tienen claves, tienen territorios que no están dentro de su espacio de influencia interno, ¿no es cierto? Y Rusia también tiene en la parte norte un territorio que antes fue parte de Alemania, ¿no es cierto? Una ciudad, país, pero que es parte de la Federación Rusa, no está en la frontera rusa, por ende Transnistria en un momento determinado puede ser declarado determinado territorio ruso aunque no esté en su propio espacio territorial, digámoslo así, cerca nomás, y ahí cambiaría completamente el asunto. Rusia podría tranquilamente poner misiles nucleares y aumentar ese número de efectivos por avión. Y además hay, y gracias por mencionar ese cuarto, ese catorceavo batallón, profe, porque los rusos, al que comandaba este batallón de apellido Levit, que parece judío, es considerado un héroe, murió hace un par de años allá en Rusia, ¿no? En un accidente de helicóptero. Entonces, ese catorce, ese catorce regimiento o batallón es muy, muy, muy importante en la historia del ejército soviético, del ejército exsoviético ruso. Y yo creo que así que Transnistria no van a, aunque sean 500 mil habitantes, no, no, lo veo casi imposible que pueda ser, estar en la mesa de negociación con Ucrania y decir ya, este, Ucrania le da por perdido los territorios del Donbass, pero Ucrania se va a quedar con parte de Moldavia y en específico Transnistria y lo que hay allá adentro. No, no, no lo veo así, o sea, como una, tal vez es el pensamiento de OTAN decir, bueno, vamos a negociar. Tú te quedas con eso, pero yo me voy ahora a quedar definitivamente con este territorio. Muy difícil. Sí, es difícil, pero no imposible. No imposible. Está el asunto tan loco, es decir, que hemos visto que se rebasan constantemente las líneas rojas, que hemos estado viendo que lo que creemos impensable se hace, se realiza, es decir, se han rebasado como muchos límites en esta vorágine y locura que generan las guerras, Hugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!